The Mickey Power is Dream ¡The Mickey Power! ¿Qué hay lagartijambos? Bienvenidos de nuevo a esta serie, un domingo más En el que os enseño todos los juegos gratuitos que van saliendo para Playstation 4 A partir de hoy lagartijambos lo vamos a empezar a hacer de otra manera Normalmente lo que suelo hacer es grabar 10-15 minutos del videojuego previamente Y luego os muestro pues unos pocos trocitos del gameplay Pero me he dicho a mi mismo, Mickey coño no es mejor que grabes los 10-15 minutos primeros del juego y los enseñes enteritos Así que eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora lagartijambos Os voy a enseñar los 10-15 primeros minutos del juego Nada más, sin más dilatación vamos a ir con el juego de hoy que se llama Warframe Venga que empieza el cachondeo lagartijambos Bueno de momento la verdad es que tiene una portalaca que te cagas La arboleda plateada, aquí hay de nuevo Primaces, versión, venga vale A ver que esto es importante eh Teno a sus puestos, Lunaros está expandiendo Cambia tu perspectiva con un nuevo mapa con temática de los meridianos de acero Con las baterías de tal, 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 tal Nuevo Warframe, Titania Vale, o sea que hay personajillos y tal Hipnotiza tus enemigos con los poderes místicos de la nueva guerrera de Lotus, Titania Nuevas armas y personalizaciones Primaces Bueno, esto será el acceso premium por así decirlo El índice de vista previa Luchar contra la élite, corpus y apostar su tal, 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 tal Bueno, eh, vamos a ver si nos carga esto Venga, vale, perfecto, lagartijambos Ya ha cargado la partida Vamos a empezar el jueguecico A ver que tal está A ver si empieza esto ya lagartijambos De momento esta es la tercera o cuarta pantalla de carga ya Que me chupo, ¿sabes o no? Venga, vale Has dormido durante generaciones sin propósito Sin una llamada que te despierte Pero ahora Algo se alza desde las ruinas de la antigua guerra ¿Me prepare? Venga, vale Bueno, en el momento una navecilla Va a un planeta totalmente desconocido y misterioso Bori No deberías estar aquí, anciano Esta es mi presa Que feo que es el cabrón Bueno, y el otro también ¿Me estás escuchando? Es mío Bueno, voy a dejar de traducir Lagartijambos Lo leéis vosotros Si os interesa Vamos a limitarnos a ver la intro Parece que De momento tiene su current ¿Eh? Vale Vale, vale Sí, sí, sí Vale, o sea que este es Bor Este es Bor Este será el malo malísimo Me imagino Lagartijambos ¿Y qué coño es eso que llevan ahí? Tienes tú mucho peligro ¿Eh? Mayfrey Booter Vale Eh, elige tu Warframe Lagartijambos Empezamos Venga, tenemos a un Excalibur Mag y Bolt A ver Vamos a ver Un equilibrio perfecto entre movilidad y ofensiva Excalibur es el Warframe ideal para jugadores nuevos Vale, vale Corte fugaz Estos serán las habilidades, ¿no? Corte fugaz Estello radial Jabalina radial Espada exaltada Con pleno dominio de la energía magnética a su alrededor Mag es una experta en la manipulación del enemigo Y Bolt Puede crear y aprovechar los elementos eléctricos Se trata de un Warframe de gran daño Perfecto para jugadores que quieren una potente alternativa A las armas Bueno, creo que vamos a cogernos a Excalibur Lagartijambos Porque... Porque sí, porque dice ahí jugadores nuevos Wake up Y evidentemente porque me mola Excalibur Mola el nombre Venga, vamos Tengo por aquí unas moscas Venga, de puta madre Pero ¿y cuándo empezamos a matar? Venga, el puto amo El puto amo Usa tu poder, defiéndete Venga, ¿y cómo uso mi poder? Ah, vale, vale, vale Con R1, con R1 Lagartijambos Vámonos Venga, cada vez que pienso Lagartijambos Que son juegos gratuitos ¿Ya no tengo nada más? ¿Solo puedo hacer esto? Buah Venga, vale, 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 vale Vamos Lancero Vas a morir Ahí lo llevas Ahí lo llevas Venga, más gente Madre mía, madre mía Madre mía Pulsa L3 para correr Venga, vale, perfecto Pulsa X para saltar Elige arma cuerpo a cuerpo Vale, ¿y cómo? Ah, vale, vale Con círculo Peleamos con círculo, ¿vale? Vale, y el poder hay que recargarlo ¿Aquí qué cojones hay que hacer? Pulsa L1 para agacharte Vale, vale, vale Venga, vamos Ataque sigiloso ¡Vamos! Hostia, está guapo el artijambos No me jodáis Está guapo el puto juego este Elige el arma secundaria Lato Venga, vamos a coger el lato este ¿Vale? Vale, es por aquí, es por aquí Ah, no No es por ningún lado ¿Por dónde es? Por aquí Tampoco Es para atrás Vale Venga, ahí Muere, desgraciado Vale, ¿para dónde tengo que ir? Tengo que ir por aquí Vale ¡Uy, va! ¡Qué guapo! Vuela el tío y todo Bueno, planea más Venga ¡Vamos! ¡Uy, va! Venga, vamos Venga, bien Bien Madre mía Parece que he llevado a jugar Toda la puta vida Este juego Venga, vale Mira, nos podemos deslizar Mientras corremos Pulsa círculo Para un ataque rápido Ya, es lo que llevo Haciendo todo este Puto riempos Venga, vale Me mola la pistolita Me mola la pistolita Venga, es el barco Bueno, ha dicho La nave La nave de extracción La nave de extracción Que la han reventado Por lo que veo Tenemos allá Bor O Vol No me acuerdo Como se llamaba allá No sé lo que dice No sé lo que dice Vale, creo que me ha dicho Que tengo que matar a Bor ¿No? Venga, vale Venga, ya Morid, cabrones Carnicero Venga, morid Hostia puta Uy, va Que me van a matar Que me van a matar Vale Con mucho cuidado Lagartijamos Que esto es posible Que muera ¿Vale? Vale, no, se me recarga la vida Se me recarga la vida Tengo que ir hacia arriba Tengo que ir hacia arriba Vale Buah Vale ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No sé lo que tengo que hacer Lagartijambers Vale, vale Aquí Aquí tengo que hacer algo ¿Qué pone? ¿Qué pone? Cuadrado Venga, vale Ya, ¿no? Vale, os piramos Nos vamos a otro lado Guaya Uhhh Vale, por aquí me he ido bien Venga, sí Vamos Hostia, me han cerrado Cuidado 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 Venga, muere Puta Vamos Tengo que ir ahí Lagartijamos Pero están la puerta A puerta cerrada Y no sé cómo la tengo que abrir Vale, vale Simplemente era pasando Hostia, qué fuerte Me parece a mí esto Me cago en la leche Lagartijambers Vale, venga Vamos Genial, eh Con la pistolita Esta soy el puto amo Es mentira Es mentira Lo que ha dicho Dice Venga, vale Venga, vale Ahora sí, eh Ahora sí Salta Recorre hacia arriba Ah, vale Hostia, qué guapo Qué fuerte, macho Este juego Me está sorprendiendo mucho, eh Venga, vamos Ahí estás Muere Vamos No puedes sobrevivir sin, ¿qué? Sin armarte Me tengo que armar Me tengo que armar Vale, tengo que coger un arma Tengo que coger un arma Porque si no dice que voy a morir Venga, vale Tenemos un arma primaria Vale Lo que viene siendo un puto subfusil O un rifle de asalto Como lo ve ahí Venga, vamos allá Vale Venga, vamos Pulsa tal, tal, tal Vale, vale Venga, vamos allá Venga, vamos Vamos, lagartijamos Vale, venga Me está molando un montonaco, eh Venga, esta es la nave Esta es la nave En la que me tengo que pirar a la mierda Vamos Venga, sistemas de seguridad Ya, esto ya está hecho ¿Ya? ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué más tengo que hacer? Los refuerzos enemigos han llegado Céfalón de la nave Necesitamos una extracción inmediata Venga, vale Nos tenemos que pirar ¿Defiende la nave? Tengo que defender la nave En serio Vale, vale Vale, venga De puta madre Lagartijamos Madre mía Esto está lleno de peña Y vienen a por mí todos Cuidado, cuidado, cuidado Venga, vale Cuidado que por aquí Tiene que haber peña Ahí lo llevas Vale ¡Vamos! Madre mía Espera, espera Le están metiendo tiros ¿No? Por lo que veo Le están metiendo tirascazos Los cabrones Uy, cuidado que me caigo Venga, vamos Recarga De gracia Venga, la nave está lista La nave está lista ¡Vámonos! Lagartijamos Sí señor Vale, hemos conseguido escapar Bueno, lagartijamos Pues lo vamos a dejar aquí La verdad es que la introducción Ha sido brutal Ya sabéis, lagartijamos Descargaros el juego Probadlo Y me decís en los comentarios Qué tal os ha parecido Y nada más, lagartijamos Muchas gracias por haber estado conmigo No olvidéis dejadme un like Si os ha gustado el vídeo Y nos vemos el próximo domingo Con un nuevo juego gratis ¿Recuerdas la antigua guerra, Operator? ¿O parece que se ha desplazado esas memorias?